Muchas gracias a la Seover Life por concedernos este premio de reconocido prestigio. Para nosotros es un placer, desde luego. Y en nombre de los 6.000 agentes medioambientales que estamos trabajando por proteger el patrimonio medioambiental de España, os damos las gracias y siempre estaremos muy agradecidos. Y estamos a vuestra disposición las 24 horas, los 365 días. Y nada, seguid así y como he dicho antes en el discurso, a partir de ahora y más que nunca vais a estar en nuestro corazón. Muchas gracias.